¿Quieres grabar tus partidas automáticamente? ¿O exportar datos en formato XLS? ¿Quieres dibujar rutas en el mapa o en el vídeo? ¿Desanclar el mapa o el vídeo y poder visualizarlo en otra pantalla? ¿Obtener los mejores momentos de forma automática? Todo esto y mucho más en la nueva versión de Rift Analyst. Descarga ya la herramienta a través del enlace de la descripción. Buenas y bienvenidos al canal de The Catacrocker. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo donde repasaremos la skin secundaria o skin de lanzamiento de Pyke. Concretamente no tiene nombre en español, pero sí que podría ser espectro de arena o arena espectral más o menos. Pero sí que es cierto que tiene temática de surima, temática de desierto, ya sabéis. Mola muchísimo como podéis ver estos efectos de arena desprendiéndose de los ojos, también del arma y demás. Así que bueno, ya sabemos que la principal tiene efectos de agua, aguas estancadas, ya sabéis, la temática principal. Pero en este caso vemos cómo es de arena. Vamos a dar unos movimientos para que podamos verlo por detrás también. Bien, y esto sí que es cierto que no lo hago en los vídeos principales, en los que no tienen guión. Este va a ser similar al de Teemo, sé que quizás os gustan más los anteriores, el otro estilo más bien. Pero bueno, de esta manera también podemos repasarlo un poco más ameno, ¿no? No tan pactado o pautado como un guión. Así que bueno, podemos verle por la parte de atrás con este detalle del medallón de surima en la capa. Por delante, bueno, pues ya lo habíamos visto. Y vamos a ver las animaciones principales, que pese a ser las mismas que la principal, bueno, pues tienen también nuevos efectos de arena. En este caso, en vez de ser esos chorros de agua, pues se tratan de arena y el hombre pues ya no puede hacer más. Vamos con la siguiente. Y ahora vemos cómo clava el pergamino en el suelo y se queda en esta pose sin tiempo concreto. Y algo que me choca bastante es que se quede con esta animación. Es al igual que la anterior, sigue saliendo arena y no para. Aquí vemos el baile. Que es especie de jaca, ¿no? Más o menos como los Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y aquí tenemos la reisa. Vamos a ver el back porque el principal es muy chulo y en este caso con esta skin tenemos una animación completamente nueva. Vemos un trono de surima, chulísimo. Ojalá esto para un mapa de surima, algo similar, ¿no? Molaría. Y ahí vemos cómo al aparecer dentro de base aparece como removiendo arenas, ¿no? Ahora vamos directamente a conocer las habilidades. Así que para ello vamos a necesitar a nuestro típico compañero para repasarlas. Bueno, vamos con el básico. A ver si podemos ver el crítico mejor. Ahí lo tenemos. Soy un maniático con que quede centrado, lo siento. Pero bueno, de esta manera, mira, ahí tenemos el crítico. Vamos a verle de este lado para poder apreciarlo. Ahí vemos. Perfecto. Vale. Vamos con la Q. En este caso vamos a cambiar y ponerlos más cerca porque ya sabéis que si mantenemos pulsado obtendremos el gancho. Pero con una simple pulsación, ralentizamos y hacemos daño a los objetivos que estén más o menos por esta zona, este radio de habilidad, ¿no? Y ahora vamos a utilizar la habilidad de casteo. Mantenemos pulsado. Vemos cómo carga. De hecho, podemos movernos. Y dura bastante, ¿eh? Dura bastante. Algo interesante. Vamos a ver. Vamos a volver a hacerlo, claro. Vale. Ahí lo tenemos. Y ahora, desde este punto de vista, vamos ahora con Bonauton. Por supuesto, habéis visto el efecto también del arma diferente con rastro de arena. Vamos con la W. En este caso vamos a ponernos con la cámara así. Obtenemos velocidad. De movimiento, ya sabéis. Y una vez seamos revelados, nos van a ver, por supuesto, o si lanzamos una habilidad. Con la E, ya sabéis. En este caso tiene, bueno, pues, partículas de arena, por supuesto. Muy chulas. Un espectro de arena. Y vamos a utilizar más personicas aquí, pequeñas. Porque ya sabéis que, bueno, en este caso vamos a hacerlo desde aquí para que no nos moleste la torre. Ya sabéis que podemos lanzar la E desde aquí, plasear y dar a más objetivos, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que a estos llegaríamos perfectamente adelantándonos un poco antes de que vuelva el espectro a nosotros. Vale, en el caso del ultimate, ahí vemos como efectos de arena, por supuesto. Muy chulo, sinceramente. Y aquí podemos ver el ultimate. Ya sabéis que podemos castearlo donde queramos. Pues no se trata de una habilidad de tarjeteo. No tenemos que seleccionar. De hecho, podemos lanzarla aquí si queremos. Y si la lanzamos aquí, esto también afecta al objetivo. O sea que si lo ponemos aquí, afectaría a los dos. Pero doy por hecho que elegiría a uno para matarlo. No creo que matase a los dos. No lo tengo muy claro. Y eso habría que comprobarlo. Pero bueno, esta tarde seguramente esté en el PBE probando en directo desde Twitch. Donde probaremos un poco a Pyke y jugaré con vosotros y demás. Y ahora ya, por último, falta que veamos la animación de muerte. Así que vamos a teleportarnos en esta posición. Ponemos un muñeco de práctica de prueba aliado. Para así poder comprobar cómo será esta muerte de la skin de lanzamiento de Pyke. Bueno, vemos cómo se desintegra y esa arena desaparece. Pero se queda su arma y bueno, bogeado. Como podéis ver. Esta sombra que ya sabéis que es el PBE. Que hay bugs, que es un entorno de pruebas. Y es lógico. Y lo irán corrigiendo. Esto supongo que ya esté reportado. Así que nada chicos, vamos a dejarlo por aquí. Y ya sabéis, hemos tenido dos skins. Vladimir aguas oscuras y Diana aguas oscuras. MIS matemática. Hay archivos también sobre el puente del carnicero. Hay una puerta. Hay también alguna linterna como comenté en el anterior vídeo. Hay bastantes detalles. Ya está el nuevo tutorial. Si queréis vídeo del nuevo tutorial. Aunque bueno, yo creo que todo el mundo sabe jugar ya League of Legends. Mejor o peor, pero los conocimientos básicos. Pero bueno, si queréis ver las curiosidades del nuevo tutorial. Podéis decirme y subo vídeo también, por supuesto. Así que nada chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Este Spike, espectro de arena o de Shurima. Veremos a ver cuál es la traducción final. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.